Estamos a menos de una semana, doctor Fernando, de cumplir ya dos meses desde que Rusia invadió a Ucrania. El alto mando del ejército ucraniano dio un parte del conflicto esta mañana, asegurando que los ataques de Rusia con misiles y bombardeos se han intensificado, pues quieren hacerse con el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, también de Mariupol, y de esta manera establecer un corredor terrestre que vaya hasta Crimea. Doctor Fernando, por eso tan importante la ciudad de Mariupol para Rusia. Y a propósito de esta ciudad, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Varechuk, informó a través de la red social Telegram que, dada la catastrófica situación humanitaria de la ciudad, van a centrar todos sus esfuerzos en evacuar a los civiles que aún quedan en Mariupol. Es por eso, doctor Fernando, compañeros, hace algunas horas, hace muy poquito, las autoridades ucranianas llegaron a un acuerdo con Rusia para abrir un corredor humanitario que permita la evacuación, por lo menos el día de hoy, de unos 6.000 civiles, principalmente mujeres y niños y también ancianos. Se espera que unos 90 autobuses lleguen a la ciudad portuaria durante todo el día de hoy. Y ayer, el ministro de Defensa de Irlanda, Simon Coveney, contó sobre su viaje de la semana pasada a Ucrania. Dijo, doctor Fernando, que asistió a la exhumación de una fosa común en la ciudad de Bucha. Recordemos todo lo que ocurrió en esa ciudad muy cerquita de Kiev. Además, en esa exhumación de esa fosa se extrajeron 503 cadáveres. Aseguró que de todos los cadáveres que vio, solo cuatro, escuchen bien, solo cuatro eran soldados y el resto eran civiles, además con signos de torturas y vejámenes. También les cuento que según cifras estimadas, que además ha publicado la agencia de noticias inglesa Reuters, a estos 55 días que ya lleva la guerra, por lo menos 46.000 personas ya han muerto. 12.000 están heridas en centros hospitalarios. Hay al menos 400 personas desaparecidas y los desplazados ya llegan a 11 millones de personas. Además, 1.800.000 edificios ya han sido destruidos y los daños materiales, doctor Fernando, desde que empezó la invasión ya ascienden a los 565.000 millones de dólares. Está pues ya cantada esta tragedia. Y en otras noticias de Europa, les quiero contar que a partir de hoy deja de ser obligatorio el uso del tapabocas en interiores aquí en España. Ayer ya salió publicada el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Solo será obligatorio usarla en el transporte público, en los aviones, barcos y trenes de cercanías y larga distancia. Recordemos que aquí en Europa se viaja mucho en tren. También en los centros sanitarios, en residencias de mayores y en farmacias. De resto, se podrá andar sin mascarilla, doctor Fernando de Mar, sin ningún tipo de restricciones. Obviamente, el que la quiera seguir usando, pues lo puede hacer sin ningún problema. Les cuento un poco de la situación del COVID aquí en España. Actualmente, la incidencia es de 505 casos por cada 100.000 habitantes. Hay más o menos 5.635 pacientes de COVID ingresados a los hospitales de toda España y solo 340 están en UCI. La ministra de Sanidad de aquí de España, Carolina Darias, explicó ayer que la medida se toma porque la situación epidemiológica es favorable en el país y que la tasa de vacunación es elevada. Les digo, España tiene más o menos unos 47 millones de habitantes, de los cuales ya más de 40.300.000. Aquí, doctor Fernando, cuentan con el esquema completo de vacunación. Entonces, desde hoy, no más mascarilla aquí en todo el territorio español. ¿Qué es lo que quiere copiar el alcalde de Medellín para Medellín? Sí, señor. Así es. Sí, pero sin ningún respaldo científico. De todas maneras, está regresando el coronavirus. Hay sitios donde la situación es desesperada, como por ejemplo en Shanghái, en la China, que está sometida a un confinamiento que ha despertado toda clase de protestas y de indignación en un pueblo. Pero, ¿qué se hace contra el coronavirus? El confinamiento. Dios nos libre.